¿Ustedes sabían que la mansión del narcotraficante José Rodríguez Gacha, uno de los fundadores del cartel de Medellín con Pablo Escobar, que queda ubicada en Bogotá, fue recién comprada por el gobierno chino? El gobierno colombiano se lo vendió al gobierno chino por 18 millones de dólares, y los chinos tienen intenciones de construir una nueva embajada en Bogotá. También dicen que tienen toda la intención de construir la embajada más grande china en Latinoamérica. Si no lo sabían, ya lo saben.